Continúan realizándose las reencuestas solicitadas por la comunidad docañera que no quedó conforme con su puntaje del CISBEN. Los encuestadores realizan el trámite correspondiente. Que las personas que no se encuentren en la base de datos soliciten la encuesta para que en junio, cuando ya se establezca la nueva metodología CISBEN 4, todas queden incluidas y al hacer el cruce de información con las 24 bases de datos, todas ya masivamente estén todas en el municipio. En estos momentos la base de datos cuenta con 116.500 personas que se encuentran beneficiadas y las solicitudes que se han recibido en la oficina del CISBEN. Se está generando inconformidad por los puntajes altos, pero hay que tener en cuenta que son muchas las variables de los hogares. Todos los hogares en ningún momento vamos a encontrar un hogar igual. Entonces hay que revisar para el gobierno nacional las personas que deben en más de 400.000 pesos, están en clase media, los que pagan arriendo pues tienen una capacidad económica, los que tienen mayores de 18 años tienen capacidad de buscar trabajo y de pagar salud y pensión. Entonces hay muchas variables que afecta para la asignación de estos puntajes. Las directrices que se reciben luego de la encuesta están conforme a la respuesta dada por la Oficina de Planeación de Norte de Santander.